¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alberga con la orquesta y suite en la orilla del mar! Intento dormir y no puede ser Los músicos tocando hasta el amanecer ¡Por favor! ¡Ya basta de relajo, por Dios! Viquí y sensual, pulseras de piel La arena pura, brasa que le quema a los pies ¡No, señor! No quiero encontrar nada que no Resaca luchar, contaminación Las olas traen grasa negra de motor De un solo lugar para estar en paz Este largo no resisto, vuelvo a la ciudad Verano peligroso Verano criminal Chicos viviendo guerra con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular Alberga con la orquesta y suite en la orilla del mar Adán Adán ¿Qué va a decir aquí? ¡Culero! Ese sí, nunca falla ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! 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 Desarga a luchar con chaminación La zona trae casa negra de Boston De un solo lugar para estar en paz Del amor no recinto vuelvo a la ciudad Verano peluco Verano criminal Chicos, mi viento queda con este calor tropical Verano peligroso, lujo espectacular Anarca con orquesta y suelta en la orilla del bar Gracias Mira, ya vienes con motorcito y todo Oye, mi amor Oye, yo me quiero sentar aquí Oye Oye, traigo tu limusina Me encanta la idea Mira, súbete, súbete bien Vámonos, cariño, vámonos Déjame ver, déjame ver Qué bueno que me quité la falda ¿Sabes qué? Déjame ver porque creo que te sentaste en la palanca No, pero, no, no, a ver Ni me había dado cuenta Mira, mira, mira Mira nada más qué palanquita, eh Tan efectiva, eh ¡Vamos a un corte y regresamos!